Bienvenidos a un nuevo vídeo, último día en Berlín. He quedado con mi amiga Elena para desayunar, porque hace mucho que no nos veíamos y está viviendo aquí. Y vamos a ver alguna cosita que nos falta de Berlín, como es Kufiuresdam, una tienda, zona de tiendas y cosas así. Y que nada, que espero que os guste. Hola amigos. Amigos, que amigos. Suscríbanse a mi canal. Bueno, tiendidas como Hugo Boss, el Apple Store ahí está, Urban Outfitters, ahí está el Jarro Café, Marco Polo Furla, bueno, bueno. Pero el Apple Store, qué fantasía de Apple, por favor, eh. Es que mirad qué bonita, por favor. Y ahí, que ahora me acercaré, primero vamos adentro del Apple, una Tesla, una tienda de Tesla. Qué bonita, enorme. ¿Qué dibujas querida? A ti. ¿A mí? Sí. Sí, es que mi blog se ve maravillosamente bien, en un iPad, por favor. Jeje. Tesla. Uy, qué bonito. Bueno, pues esta es la calle de tiendas, que pasamos de ver, porque para ver todo esto caro, pues nos vamos a la pasión de gracia, que nos queda más a mano. Visita obligada de mis viajes, Jarro Café. Y esta que nunca han entrado ninguno, yo la mato, eh. ¿Para qué? Ay, pues no sé, yo tampoco consumo, he consumido en dos en mi vida, en Lisboa y en Tenerife, pero oye. Si quieres entrar. Hombre, claro que vamos a entrar, ya he entrado, pero, tío, podría entrar. Pues ha caído un pin en el Jarro Café y una figura de la puerta de Vandenburgo en Foxia, orteísima, que estaba de rebajas y costaba solo dos euros. Y he dicho, pues pa' mí. Y esta, pues, nas. Vamos a ver el Forever 21. Ya ves, el Forever 21 sí. Vamos, vamos. Estos pantalones me los compré en el Forever... Uy, estos pantalones me los compré en el Forever 21 de Rio de Janeiro, baratísimos y buenísimos. En resumen, estas calles son el país donde las compro, porque está todo uniclo, también repetido. Ahí, también, Lego. Mira, el Lego City está aquí también. Y hay otro Zara. Dios. Qué barbaridad, cómo se pasa, eh. ¡Ay, qué bien, cómo va la tienda de Bolonia! Me encantan los Lego y los Playmobil de pequeño, Dios. Estas tiendas son una fantasía. He visto que en España han abierto en varios sitios. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué merdo! La montaña rusa, el tío vivo y el Taj Mahal. ¡Dios! ¡Qué fantasía! Los de arquitectura, París y Las Vegas. ¡Cómo mola! ¡Ay! Ojalá haber descubierto otras cosas de pequeño, joder. ¡Ay, es que no tiene todo! La casita del Jajar y el árbol. Lo tiene todo hasta el precio. ¿Dónde estaba el precio? Ah, pues no está... Ah, no, sí. 400 euros. Draco. ¿Draco? Sí. Ese es líder y ni rubio, tiene que ser él. Y este, pues, el ron, pelirrojo y de verifindor. No se enfoca. Ahora. Pues sí, ron. Tal cual. ¡Ah! Pero, y este es Voldemort. Mira, está calvo. Este parece de Arbeider. ¿Qué le han puesto aquí? Está el Snape en la sala de pociones. La señora... El cuadro. La sala común. ¡Qué guay, eh! ¡Ay! La sala... El cuarto de la... De la petarda esa. ¡Haja de puta! ¡Ay! La cama de los secretos ha sido abierta. Enemigos del ajedrez de Jotter. Mira, el ajedrez de la Petra Filosofán. ¡Ay, qué bonito! Y aquí, ¿dónde estaba el espejo que se encontraba Voldemort? Y la puerta de llaves. Y aquí la cámara para entrar a... A la cámara secreta. Y las escaleras que dan vueltas. ¡Sí, qué maravilla! ¡Qué pasada! Y el que era el comedor. ¡Sí, sí, sí, sí! Eso es para sentarse, ¿no? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vaya camisado, te has dado! ¡Esto está muy bajito! Es que es para niños, querida. ¡Por qué, eh! ¡Qué fantasía de tienda, de verdad! Ojalá una noche aquí, encerrado. Sí, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Ay, quiero ir ahí! ¡Y todo eso parece un caramelo! ¡Ay, la puerta para Andemburgo de Lego! ¡Me muero! ¡Y aquí! ¡Ay, qué guay! ¡Me muero que es el Raystack! ¡Qué pasada! ¡Vale, esto es una fantasía, eh! Ojalá haber tenido algo así en mi infancia, porque mira que me faltaban piezas cuando era pequeño. Mira que me faltaban muchísimas piezas y nunca tenía. Tenía que buscarme la vida. Y aquí, podría haber venido a comprarme las que quisiese. ¡Dios santo! ¡Qué fantasía, eh! ¡De verdad! Y una maldita puerta de Andemburgo. ¡Toda de Lego! ¡Qué fuerte, por favor! No sé, pero una pasta, porque vamos, esto tiene... ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Y el mapa del metro, qué chulo también. ¡Qué guay! ¡Qué cosas más chulas! Eh, qué guay. El bus de dos plantas. Yo tenía el bus pequeñito. No, la autocaravana. ¿Dónde estaba esto en mi infancia? ¿Dónde? Bueno, es lo que había en Bolonia, que tú te puedes quedar tu primer personaje. Tienes por 7 euros. Va, para, toco en Bolonia. Y aquí, todos los logos. ¿Estamos contentos? Mucho. ¿Verdad? Vamos. ¡Ay, de verdad! Viajo buscando a Zara, si ya voy a viajar buscando uniclos, porque me encanta. Vale, que me muero, picha y bebida en 9,50. Y eso tiene una pinta que me quiero morir, joder. ¡Yas! Bueno, gente, este restaurante maravilloso. Bien de precio y comida muy buena. Así que, vamos a acabar el día y al aeropuerto. ¿A que sí, Marta? ¡Woohoo! Que os cuento una cosita. Bueno, esto se acaba de tropezar. El caso es que las botellas de agua te cobran como un plus, un depósito por el tema del plástico. La idea es que tú después, devolviendo la botella, puedas recuperar ese depósito, que son 25 céntimos. Vale, pues esta señorita se ha pasado toda la mañana con dos botellas de vacías en la mano, porque pensábamos que era como en una máquina. Porque es lo que yo había visto por internet, que eran en maquinetas. Vale, pues vamos a preguntar a una tienda cualquiera que vendían bebidas. Y dice, ah, sí, aquí, te las recogemos nosotros. O sea, que nos las coge y nos vio a 50 céntimos. Y yo en plan... ¡Woohoo! Así que, si os pasa eso, pues preguntad donde podáis y alguno con la que lo recoja. No hace falta que sea una máquina necesariamente como yo pensaba. La culpa se da mía un por encima. Sí, por supuesto. Y bueno, estamos yendo a José para coger nuestros bártulos e irnos al aeropuerto ya. Así que eso. Pues aquí acaban mis videoblogs de Berlín. Espero que os hayan gustado. Que nada, que en breve publicaré una mini guía de Berlín. Y que tenéis mucho más contenido, tanto en mi YouTube como en mi blog. Así que os espero allí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!